derivado de un reporte ciudadano de una fuga del vital líquido precisamente en la parte baja de la esplanada de guadalupe en un callejón que está en la parte baja nos señalan que ya lleva varios días es más varios años esta fuga de vital líquido y hasta el momento han hecho el reporte a la capa y no ha habido respuestas entrevistamos a algunas personas y esto fue lo que nos dijeron pregúntale mi familia tiene les dicen y les dicen que convenga que compongan y no se les dice no esta agua toda salía aquí porque ahí este los dueños tienen esa manguera y sale aquí si no toda la guardia mi marido la agua la sacaba con cubetas y allá para acá y nunca pueden quitar el problema es de que están los registros ahí y se mete el agua para adentro y la y esa fuga del vital líquido es la que le está afectando afecta si afecta esa ya lo reportaron pues cuando nosotros fuimos a reportar allá abajo pero pues no no se arregló nada cuántos días lleva esta fuga de agua no eso ya redilata ya tarda que se sale el agua que de los tubos los componen ahora no sé si es el tanque pero el agua está mire cómo está se llega a caer una persona se quiebra un brazo un pie quien va a responder por ellos que nos puede informar al respecto de esta fuga de este vital líquido aquí en en el depósito de guadalupe en esta calle no pues esto es diario se ve diario día y noche a la noche todo el día estuvo entregándose charcote de agua por y luego la quitaron y otra vez en la noche otra vez así me todo el tiempo cuánto tiempo lleva así esta fuga de esta fuga de agua ya tiene más de 50 años 50 años y mi suegra vivía aquí ella falleció ya todo y ella siempre iba recursos y nunca hicieron casa ahora nosotros hemos ido y tampoco hacen con quién ha ido allá recursos que le han dicho pues que ya van a arreglar y que ya van a subir y que no sé qué tanto vienen y ven y se van y es lo mismo qué problema dicen que tiene pues no sé dicen que un tubo que está yo como me comentas son cientos y cientos delitos que se están tirando a la calle ha habido accidentes por esto sí porque se cae la gente va le ha tocado usted ver sí aquí aquí se cayó una señora sí sí y entonces ya lo han reportado ya le hemos apartado mucho nosotros porque a mí se me mete el agua allá en la esquina yo ya le enseña al señor el fontanero que viene aquí no sé cómo se nombra yo lo metí a mi casa adentro para que viera que donde se humedece donde se escurre el agua y no más en casa personas que vienen bajando se resbalan se han faltado a su mano su pierna está muy peligrosa esta agua y luego las las bicicletas que van alisando las piedras y también combinado con el agua las bicis que van puliendo las piedras se cometen actos accidentes eso eso hace que la gente se resbale se cae y con el agua constantemente que salen cayendo más es lo que pasa aquí en este callejón y no es de ahorita ya es de años este problema de este descubrimiento del vital líquido que más que nada ya es un arroyo ya tiene varias décadas nos informan que lo han reportado y que hasta el momento no ha habido respuesta por parte de capa cientos y cientos delitos están perdiendo aunado a que alguien se puede caer y se puede lesionar ya ha habido casos tal como lo dice la señora antes entrevistada todo derivado de esta fuga del vital líquido que más que fuga ya es una cascada déjame decirle que este depósito está precisamente abajo de la esplanada de la del templo de guadalupe y ya lo dije más de 50 años un llamado a quien corresponda para tratar de solucionar este problema de por si carecemos del vital líquido aunado a la pérdida de más de cientos y cientos de litros de agua que se vierten a las calles si se pierden y están creando problemas desde lesiones hasta humedecimientos en las casas